Música Y hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar Y ya sabéis que es lo que toca en el día de hoy No sé vocalizar, ¿qué me pasa? Vaya presentación de culo En el día de hoy, hoy toca lunes de los juegos del hambre Como siempre, madre mía, tengo una espada Voy a intentar matar aquí bastante gente Ya que eso me va a dar puntos paralelos Y sobre todo, el equipo que hayan cogido estos Pues me lo voy a quedar yo, si consigo matarles Como este casquito, este cofre Que me voy a sacar un peto aquí rápidamente La que hemos liado en un momento, ¿eh, Wiss? ¿Veis? Eh, 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 una espada Una espada te da la vida Ya voy dos cuartos, llevo espada Tengo comida, tengo de todo Lo primero que quiero deciros es que Espero que hayáis pasado un fin de semana Genial, maravilloso, estupendo Madre mía, no seré yo el tío con más kills de Minecraft Y que haya sido, pues, muy entretenido Ya que hoy es lunes No quería recordároslo Pero vais a caer la foca de mi madre Sé que los lunes son muy pesados para todos Ya que, como digo, comienza la semana El primer día de escuela Uy, si mata a este El primer día de... Uy, se quema Lo siento, güey Deberías dar la vuelta porque te vas a morir igual Gracias El primer día de escuela y... Y eso, que se hace un poquito puesta arriba Pero espero amenizaros Con el vídeo de hoy Y casi no se os haga tan pesado El comienzo de semana Tengo para hacerme espada de hierro ya Pero necesito una bota Y creo que me la voy a ir a hacer Porque cuatro kills Uf, es bastante worth it ahora mismo Otro peto más Unos pantalones de cota de maya Que los prefiero Porque me gusta llevar La parte de abajo del cuerpo ¡Aireadita! No, pues vale, venga ¿Cómo me contradigo, eh? Me gusta llevar la aireadita Y con la misma lo cambio A hierro ¡Tres cuartos! Esta partida pinta Deliciosamente Y además ahora cuando salga El cofre de tierte Que me parece que voy a ir a por él Si es que consigo matar a este jugador Y no me dropea antes de eso Y bueno Hoy quería hablaros de un tema muy especial Ahora que ya he... Os he dado la chapa Sobre el comienzo de semana Os he recordado Que la semana ha empezado ya Y que se acabó el finde Y todo esto Este tiene una Cowell Me la va a intentar poner, ¿verdad? ¿Por qué, papi? ¿Por qué? Ahí le he busteado Más de la cuenta, creo ¡Pau! ¡Yeah, yeah! ¡Mutafucker! Y el cofre sale allí El tier 3 Y ese señor lo sabe Porque justamente está ya Esperándolo O sea, ¿qué nivel tienen estos jugadores? Ya incluso para saber Dónde sale el cofre de tier 3 Bueno, nivel ovicio Sale aquí Bueno, normalmente sale aquí Pero como ahí hay un jugador Voy a ir a por él A ver si lo caso Que con suerte lleve botas Y me las quedo Voy a hablaros de una cosa muy Importante Que ya muchos habréis deducido Por Twitter Y por lo que hemos estado poniendo X y yo Y es que ya no vivimos juntos Desde hace No, aproximadamente no Desde hace dos días Y diréis Manu, ¿qué ha pasado? ¿Os habéis peleado? Si tú ya no sois amigos ¿Por qué no vivís juntos? No, güey Es mucho más sencillo Que todo eso Es simplemente Que ya sabéis que yo A ver si es ese cofre No, lo han puesto en otro sitio Es que hay varios sitios Donde puede salir el cofre Por partida Y ahora lo han metido En otro sitio Para llevarme la contraria Estaba acostumbrado A que saliera ahí Pero ahora no ha salido Justamente ahí Tengo un arco en el inventario No lo sé No lo veo Así que a priori Lo voy a dejar Hostia, este señor También va a tres cuartos Y tiene bastantes flechas No la castes ahora Que la paja necesita Para el deatmatch Compi, no la castes ahora Es un mal gasto No me quiere dejar subir Es mala gente Míralo Ok, te tengo compi Perfecto Madre mía Como cuando te la come Doblada Ay, si llego a tener flechas Ya este lo hubiese copiado Con un par de flechas O sea, le he metido Un combazo que dice Bueno, lo importante Ya no voy a ir A por el cofre tier 3 Porque está bastante lejos Ah, que manco soy Joder Me pongo nervioso Pero Kex y yo Ya no vivimos juntos Él se ha tenido que ir Y no ha sido porque Nos hayamos peleado ni nada Voy a dar los motivos Exactamente para que los comprendáis Yo me he tirado del barco Y diréis Manu, ¿qué es tirarse del barco? Yo Los he abandonado A mis amigos Por así decirlo Habíamos quedado Es que este tío con el agua Aunque ahora ¿Ves? Mira, va a ser todo el rato lo mismo Qué triste, tío No sabe ni tirar la caña Me cago en la foca Y tú me vas a decir ¡Pelea con un hombre! A lo que iba Yo me tiré del barco ¿Sabes que nos íbamos a mudar? Cuatro youtubers Ya había dado la noticia Como spoiler A Madrid Y nos íbamos a ir los cuatro juntos Y yo al final He decidido que no me voy Y se han ido ellos Ellos van ahora A mudarse con toda la calma y tal Y yo no me he querido ir De momento ¿Qué hace este? O sea, mira Me viene por detrás Y cuando me doy la vuelta Corre Yo no me he querido ir Por el simple y llano hecho De que tenemos un contrato En esta casa De seis meses, ¿ok? Y eso significa que Aunque nos fuéramos de la casa La tenemos que ser Si tuviera un arco Madre Venga, para tu casa ya, pesado Ahí está Tenemos que seguir pagando La casa por seis meses Aunque no estemos viviendo En ella O disfrutando de ella Entonces Eso es un porcubo Increíble Y yo he decidido Que no quiero estar pagando Dos casas No quiero estar pagando Esta y la de Madrid Y además que me he puesto a pensar He hablado con mis padres Que lo he reflexionado Y a mí en Madrid De momento no se me pierde nada Es como que no tengo nada Que me pueda llegar a estar ahí No tengo apenas amigos No tengo familia ahí Y a lo mejor Pues no voy a estar Totalmente a gusto No voy a estar bien Y creo que lo mejor Va a ser que me quede Aquí en Canarias Un tiempo Al menos hasta que acabe El contrato de esta casa Y cuando acabe el contrato De esta casa Ya veré lo que hago Uy Este se la ha comido Pero dobladísima Lo siento Uy Tenía una gap El GG Cuando acabe el contrato De esta casa Ya veré lo que hago Si me voy a Madrid Con ellos o no Porque obviamente Allí con ellos Tengo las puertas abiertas Siempre Vamos Que son mis amigos Es que no quiero deciros Quienes van Porque yo sé que esa noticia La quieren dar ellos Y no voy a hacer un spoiler De algo que Supongo que ellos querrán decir Pero Podéis hacer una idea Más o menos De que cuatro amigos Son los que se van ahí O no No sé Si soy un poco inteligente O te haréis cuenta O como digo O no Y bueno Voy a ver si ahora me dan tiempo A craftear la espada de La espada de hierro Es un poco difícil En este mapa Intentar craftear la espada de hierro Pero lo voy a intentar Lograr ¿Vale? Para vosotros Voy a colocar esto por aquí Tengo plumas Si tengo plumas Y Entonces He sido yo el que se tiró del barco He sido yo el que decidí no irme He sido yo el que decidí quedarme Y ahora esto va a tener Su ¿Qué hace? Hostia Que si tiene espada de hierro ya Eso va a tener Su punto negativo Y su punto positivo Y ahora os lo voy a explicar Puntos negativos Que obviamente Vamos a abrir Puntos negativos Que No voy a vivir con mis amigos Algo que me hacía mucha ilusión Desde hace bastante tiempo Pero puntos positivos Que va a tener Esta decisión Que he tomado Pues que Yo por primera vez En tres años que llevo en Youtube Voy a poder dormir A la hora que me dé la gana Voy a poder grabar A la hora que me dé la gana Y no voy a tener problemas Porque ahora yo me he mudado A la habitación de Exi Y en la habitación de Exi Eh No da Con ningún vecino O sea La habitación de Exi Me da pena matarlo así Pero yo que sé Si no baja Vamos Vale Pues voy a por él Si Mahoma no va a la montaña La montaña irá a Mahoma La habitación de Exi Pues ya sabéis que está En el otro lado Adiós compi GG Vaya partidaza Con ocho kills Terminando matando un gol 2 Esto me va a subir bastante elo Y mejor yo creo Haber terminado Porque así ahora os explico Un poco Que me estoy liando Y no consigo contaros una historia A quien se le ocurre meterse En SG A contaros Su vida Me cago en la foca de mi madre Bueno si ahora me ha relajado Es que antes no me concentraba tanto A jugar los juegos del hambre Porque obviamente Como Eh No había elo de por medio Si perdía Me daba absolutamente Exactamente igual Ahora es que estoy Ya que jugo poco Estoy intentando no perder Y sacar bien las partidas Pues para Para subir el elo Y a ver si consigo llegar a gol 1 O a emeralda 5 O algo así No sé si lo voy a poder conseguir Pero oye Estaría chévere ¿Verdad? Estaría padre Entonces Eh Uh Que no sé hablar Estaba tirando saliva Sorry A lo que iba Que lo de mudarme O lo de haberme quedado Va a tener su lado positivo Y su lado negativo Lado positivo Que ahora tengo Una habitación En la cual puedo Estar a cualquier hora Gritando Grabando Eh Haciendo lo que me dé Absolutamente La gana ¿Vale? Sin ningún tipo de problema O sea como si son las 3 de la mañana Y me da por grabar Me da por Por ponerme a gritar Lo que me dé la gana Puedo ¿Vale? Nadie me lo va a impedir Nadie me va a echar la bronca Nadie se va a poner A darme golpecitos En la En la puerta Puedo hacer lo que me dé Absolutamente La gana Vale Lado negativo Obviamente que voy a echar De menos a mi A mi flaquito A mi pezuñita Voy a echar de menos a Exit Porque cuando uno vive Tanto tiempo con una persona Él ha estado casi 5 meses En Canaria Aunque solo hayamos vivido 3 meses en esta casa Él ha estado 5 meses Conmigo Tanto en En mi otro piso Como en este Y joder Se Se cogen costumbres Se adquieren No sé Como hábitos Con una persona Y nosotros ya por ejemplo Todos los domingos Nos íbamos al cine juntos ¿Vale? Todos los domingos Lo teníamos ahí como una Como una pequeña tradición Lo de irnos al cine Los domingos Y Madre mía Que no le pego ¿Sabes? Tengo la in en la mierda Y aparte de eso Pues Hacíamos todos los almuerzos juntos La cena juntos No me refiero a hacer la comida Sino comer juntos abajo Viendo una O sea Hola Viendo una serie Viendo una película Pues No sé Así un poquito ¿No? Estamos Eh ¿Qué hace loco? ¿Por qué se deja? Estamos ya Con una Actitud Un hábito Que molaba un montón El yo Pues eso Hacer el almuerzo Luego sentarnos abajo A almorzar Viendo Estamos viendo una serie Que se llama Merlin Charlando Todos los días Un amigo es Súper guay Es súper bonito Porque Puedes conversar con él Si te aburre Baja la habitación Le molestas un poco Te pones buena A ordenar con él No sé Es como que ahora Esta casa Se me hace demasiado grande Para mí solo Es una pedazo de casa Increíble Y dice Ahora para qué quiero yo Tanta casa O sea Si estoy viviendo solo Para qué quiero yo Tanta casa Realmente Pues sí Se me hace un poco grande El vivir aquí solo Se me va a ser un poco Pesado Y ese es el lado Más negativo Que voy a echar de menos Al pesuño Aunque no lo creáis Vivía muy bien Con él Muy a gusto Y va a ser una putada Pero claro El lado positivo Es lo que decía Llevo tres años En Youtube Y nunca 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 había tenido Esta libertad O esta oportunidad Que tengo ahora En este cuarto Y en este momento Y no sé cómo Lo voy a llevar Voy a adaptarme Un poquito Hoy por ejemplo Ya he tomado Una iniciativa de cambio En mi vida Ya he cogido Y me he ido A apuntarme al gimnasio Y voy a ir ahora Al acuático con mi primo Estoy grabando esto A la una y media de la tarde Tempranito Lo renderizaré Lo vais a tener el vídeo Lo más rápido que pueda Lo antes posible Y intentaré grabar El testurpack Que creo que me dará tiempo Antes de irme allí Como digo Y ha sido brutal O sea Ha sido brutal El ahora Decir Como puedo grabar O puedo hacer Lo que me dé la gana A cualquier hora Imaginaros que yo Ahora llego del gym Reventado Y me da por acostarme A dormir Y me levanto A las 12 de la noche A las 1 de la mañana A las 2 de la madrugada Algo así Y diréis Dios Si tío tiene un pin Mira como tira la flecha Si fuera bueno jugando Compi Esto sería Venga muérete 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 PESAO PESAO Y esto es el acabose Porque yo ahora Eso Grabo los dos videos Ahora Me voy al gym Cuando venga del gym Si me veo cansado O lo que sea Me acuesto a dormir Y no hay problema No tengo que estar comiéndome la cabeza Decir Y si me levanto por la tarde Y si me levanto a las 9 Ya no puedo hacer directo Ya no puedo grabar Ya no sé qué Porque es de noche Porque no sé cuánto Y tengo que estar forzando Los horarios de sueño Y tengo que No, no, no Ahora Puedo hacer lo que me dé la gana Cuando me dé la gana Es que es maravilloso O sea, es la primera vez en mi vida Que tengo algo así No sé Es como que no me lo creo Y no sé cómo lo voy a llevar Cómo lo voy a organizar Lo que ahora sí que no quiero Es defraudaros Ahora que por fin Se supone Que ya no tengo ningún tipo de excusa No quiero fallaros Entonces ahora tengo una presión añadida Pero no, no es presión Porque mira Es la 1 y media de la tarde Y ya me levanté a las 7 Estuve a correr Vine Desayuné Estuve un rato viendo vídeos Y jugando en un servidor ahí Haciendo el panoli Fui a casa de mi primo Hablé con él Me apunté en el gimnasio Vine Hice el almuerzo Almorcé Y ahora ya estoy No, ok Y ahora ya estoy aquí Contento Feliz Grabando mi primer vídeo A las 1 y media de la tarde Y como digo Madre mía Compi No serás tú el más pro de Minecraft Como digo Me da igual la hora que me levante Me da igual la hora que me acueste Me da igual absolutamente todo Porque ya da igual O sea Si un día me levanto a las 7 de la mañana Grabo a las 7 de la mañana Antes no podía Porque si me levantaba a las 7 de la mañana El flaco estaba durmiendo La habitación de al lado mía Entonces yo Para no despertarle Porque él se iba a dormir muy tarde No podía grabar Entonces No podía grabar Ni por las mañanas Porque estaba el flaco durmiendo Ni por las noches Porque el vecino Se me ponía a dar golpecito Entonces era como Una super putada ¿Vale? Una super 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 putada Pero ya está Uy Se acabó O sea Se acabó O sea Estoy super feliz Super contento Super animado Sé que este video Sé que este video Ha sido un poco Raro Un poco Mierde Un poco Nos trae una partida A los jugos del hambre Para celebrar Para celebrar que el lunes De los jugos del hambre Y luego se pone a hablar En PuyloHC Porque no se concentra En los jugos del hambre Pues sí Así soy yo Ya lo sabéis Por qué sorprendo A ver compi Estamos por aquí Estamos por aquí Hola 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 Y ya está Solo quería comentaros eso Que me voy a quedar solo En esta casa Durante al menos Tres meses Que me da mucha pena Que la casa es Muy grande Para una persona solo Y ahora me siento Un poco raro ¿Sabes? Es como Yo estaba acostumbrado A vivir con una persona Y ahora vivo solo Es como cuando tienes Una relación Durante unos cuantos meses Y se rompe Que te quedas ahí Medio nostálgico Tenía sus cosas buenas Y sus cosas malas Pero eso Que no sé Ahora es como que Demasiada casa Para mí solo Este señor parece Que no se va a conectar Así que vamos a matarlo ya Y que no os preocupéis Que si yo Seguimos siendo igual de amigos Que a lo mejor Dentro de tres meses Las cosas cambian A mí me va mejor Se acabo el contrato De esta casa Y cojo y me voy a vivir Con ellos Como lo teníamos planeado Desde un principio Porque como digo Todo esto era un plan Que teníamos De irnos todos juntos Y al final Yo fui el que se echó Del barco O sea la culpa es mía Y yo me debería haber ido Junto con Exi Ahora a la península Pero fui yo el que Decidió quedarse ¿Vale? Ese es el gran resumen Del vídeo de hoy Y nada Si os ha gustado Dejar un buen like Que siempre se agradece Por el calor que hace ¿Vale? Que hace un calor Blancanaria Gracias por estar En pleno otoño A 31 grados Me cago en la foca De tu madre Perico Perico es el sol Para que no lo sepan Hijo de fruta Un buen like Siempre se agradece Un besito Y hasta la próxima Chuchu 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 Gracias.